Música Cuando Jesús me encontró, bajaba yo sin consuelo Música Conocí a Jesús, el Hijo del Dios eterno Música Ahora camino con él, porque he salvado mi alma Música Con Jesucristo encontré, lo que el mundo me negaba Música Busca la felicidad Música Y no la pude encontrar Música Hoy tengo paz y consuelo Música 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 Música